Bienvenidos mis queridos robesnos, aquí Guargo comentando un gameplay de The Vinyl Faisac Repentance Y continuamos, vamos con el desafío número 18, el huésped, que ya como habían visto lo estaba jugando Pero se me olvidó grabar, así que nada, tenemos tres cosas en este reto El amor de arañas, el amor de moscas y este trinket de... no me acuerdo como se llama Garrapata creo que se llama Y lo que hace el trinket de las moscas es que nuestras lágrimas pueden convocar moscas como si fuésemos Happy Oh genial, la mochila Y lo que hace el objeto de las arañas es que cada que nos lastimemos Va a soltar arañas, como ven Ahorita nos lastimamos en la puerta esa y soltó arañas Ahorita a ver si pueden ver que estoy dando... miren, ahí salió una mosca porque heredimos con una lágrima a uno de estos señores Y como ven, tampoco es muy largo el reto, es como en el anterior, no tenemos alas de tesoro Pero es hasta la pierna de mamá Con estos dos objetos... bueno, con estos tres objetos yo diría que podemos basarnos rápidamente este reto Pero tampoco quiero que sea un video tan... cortito Que dure solamente, no sé... 10 minutos Y luego con... para mezclar el audio del juego y el audio del escritorio de mis audiculares Me las veo negras Creo que está aquí, a ver No La mochila costaba 7, ¿verdad? Sí Bueno, vámonos Quería también buscar un poquito más para ver si podía agarrar esa mochila El espectro Este sí que es un... no entiendo por qué este jefe está en este punto O sea, para los jefes iniciales no creo que este sea un... un jefe inicial... fácil Con sus retoñitos estos Si no lo haces bien Además de que sus embestidas también y su... brimstone También su patrón de lágrimas y todo Todo... todo de él es muy complicado Así que no creo que debería de estar en... los primeros jefes de los primeros pisos Fácilmente te podría matar O hacer el enfrentamiento muy largo Ahí estamos Vámonos Y como vieron en este le faltaba un poquito de vida antes de iniciar el combate Porque el trinquete de... la sanguijuela o garrapata o lo que sea esto de los que abajo Les quita un 5% de su salud No sé si 5 o más Pero... les quita un poquito de salud Cuando entramos... a combatir con ellos Vamos a ver que hay aquí... Querían un poquito de... donación de sangre Cambio los objetos en el pedestal Veamos No me convence De hecho... vamos a agarrar esto Por el simple hecho de que... Quiero hacer pacto con nuestro amigo satáncito Y con esta runa podemos cambiar Lo que nos dé Nada... ok Estos primeros pisos están haciendo muy fáciles Demasiado Tampoco me quejo, ¿verdad? Lo raro de los retos Comparado con... El juego en dificultad difícil Es que son más fáciles los retos por... Por lo de la dificultad Como no te aparecen tantos voces en los retos Se siente muy fácil Esto no me va a hacer nada porque no tengo ningún aspecto activable Pero eso chicos No sé si solamente a ustedes les pasará Porque digan, a mí me pasará Pero... Siento... Que los retos son... Un poquito más fáciles, ¿no? ¿Cómo se llamamos? Apestosos Oh, y son tres Miren Por hablar De hecho, estos apestosos Los puedes hacer que se estrellen con las pupos de aquí abajo Y que se muera Pero... Es difícil Lo más seguro es mejor darles desde lejos Y cuando ya se estén acercando Pues parar de... Esperar Porque como ven Rebotan un montón Así ven Ese no rebotó bien Más bien dicho Ese rebotó bien Y no se quedó al lado de la pupo Pijama ¿En serio? A ver Bueno, esto tiene una buena sinergia con... Con el de las arañas Además de darme daño Saco arañas Pero yo quería que me diera... Más de uno Pero bueno Más de un pacto, digo Cuidado con la tela de arañas ¿Por qué? Como rientirse en un mal momento Cuidado con los vientos Cuidado con los vientos No quería que... Que se le quitara solamente... Lo de arriba Para que no salieran los... Esqueletos Pero no estoy seguro De por qué salen a veces Y por qué no salen Otras veces Mamita No tengo ni una Espero que... Nuestro amigo estatal Nos dé un poquito más de fuerza Porque... Vamos con la justa Y en las tiendas No nos ha salido un buen descuento Ni nada bueno Bien También esto de que saquemos moscas Es por la suerte Como no tenemos Más que cero de suerte Si tuviéramos más Estuvieran saliendo más Adiós Tú vas a explotar Así que primero tú Eso sí No me puedo quejar de la vida Tenemos mucha vida Era inevitable Quería hacer esto Para que se murieran Pero... No pude hacerlo ¿Es para todo el piso El daño que me da? Cuando me llene Chat No me gusta chat Porque va a darme a little chat Y little chat No hace nada Más que darme corazones Yo no quiero corazones Yo no quiero corazones Nos subió un punto De daño ¿Verdad? Se nota que Hacemos un montón De daño más Tal vez sería bueno Obtener un Objeto que me lastime Adiós A ver si sale Satán No Como les dije Pequeño chat Tenemos... Tenemos poquito dinero Pero es que necesito ver Si... Si en la tienda Nos dan algo bueno O al menos A ver si me sale Una... Librería Una biblioteca También eso Me ayudaría un montón A ver Vamos a explotar esto Por la derecha Hmm... Pinchos 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 Siempre estoy en duda Con los pinchitos Me gusta Me gusta pincharme un montón Como ya han visto Pero estoy en duda Cuando es Esto de Que tengo mucha Muchos corazones Especiales De alma Si voy a entrar aquí Pero En el otro lado No estoy tan seguro ¿Entro? Hmm... No se Los pinchitos Me gustan Pinchitos Uno Dos Aunque aquí Debí de haber venido Antes Para la bendición Y para ver Si me te transporta Y para el daño Oh genial Un objeto De los ángeles No es tan bueno No es tan bueno Pero No es tan bueno Ayyyy A ver Primero vamos a ir a ver La tienda Porque ya tengo 15 Moneditas No es tan bueno Pero bueno El regalo A ver ¿Puedo agarrarlo? Y a ver Si me teletransporta Pero primero Limpiamos un poquito más Por la vida Más que nada No tengo dinero Para comprar vida Ya no tengo mucha vida Nada 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 de vida Quería Ah También tengo ya arriba Quería que me sacaran Un poquito más de vida Para luchar contra el ángelito Tengo buen daño Yo diría que puedo Además tengo muchas Muchas arañas Vamos a ver Dale, dale No Se voló Oh genial A ver Oh Genial Sinceramente era lo que quería Pelearía contra el otro Pero Sí, vamos a pelear contra el otro Y ahora sí tenemos Las dos llaves Y Nos da un montón De posibilidades De pacto con los ángeles Ahora sí Vámonos Cómo me encantan Los pinchitos Chicos Siempre Por eso siempre Escojo a Maggi Maggi Junto a los pinchitos En el primero O en el segundo Piso Siempre va a haber pinchos Y siempre vas a Querer Sacrificarte Porque ella invita Mucho a eso A sacrificarse En los Diferentes Lugares Abre Vámonos Podría sacarlo También en la habitación De jefe Regalo Pero primero Veamos que Si lo saco aquí Oh Gato de nueve vidas Sí, como pensé Tenía Tres corazones Normales Y el gato De las nueve vidas No está mal Da igual Sé que me Salgo un poquito Perdiendo Por lo de Vamos a matar Primero a ese Sé que salgo Perdiendo un poquito Por lo de Quitarme un poquito De vida Pero Convertirme en Gapi Siempre me gusta Adiós Más pinchos Lo malo es que Aquí ya no veo Mi vida Y sé que tengo Como Por lo menos Cuatro Corazones de alma Pero No me lo voy a jugar Tanto A no ver mi vida Y estar ahí Porque luego Si me muero Y sí Que puedo revivir Con Con Gapi Pero Revivo Con Un corazón No es Word No No es Word Uh Qué buena Suerte Ahí no sé Qué fue Si fue El escudo O fue Mi lágrima La que Impedió Que Oh En serio Que me Diera Un golpe Eso No creo Que el escudo Lo hayan Cambiado Para que Pueda Hacer Eso Un corazón A ver Qué hay Aquí Tengo Mucha posibilidad Tengo mucha posibilidad Con el Con el Diablo Quiero esto Y vámonos Qué raro Según yo Si agarras La llave Te debería de dar Más pacto Con los ángeles ¿No? No me acuerdo Que era así Tal vez Lo han cambiado O tal vez Tal vez Simplemente Se stackeó Para el Diablo No lo sé Pero ya llegamos Y ya vimos Uy, genial Me dio al bebé Estas lágrimas me encantan Las de la mano ¿Me tiene un daño? ¿En serio? ¿75? ¿5% y no salió? ¡Wow! A veces me siento robado y otra vez estafado Está bien Está bien, está muy bien Todavía vamos, ¿eh? ¡Oh! La emperatriz Tenía un montón de vida De vida de haber jugado con los pinchos un poco más Venga, proyectiles buenos Y la última No, estos no Estos no me gustan Porque explotan La emperatriz La emperatriz Vendré por ti Para cuando vayamos contra mamá Por aquí ya no hay nada Por arriba El bebé seco casi no sale porque tienes que romper muchos cráneos En estos últimos juegos En estos últimos juegos He tenido mucha suerte En la anterior partida Me salió Lo que sería la piedra esta Que tampoco esa piedra es muy frecuente Porque también te sale rompiendo rocas Y es muy difícil Genial, porque estábamos yendo muy lento Aquí voy a usar El colgado Para meterme aquí Que no me duela al inicio O sea, al entrar Adiós Y adiós Estos nunca he entendido Para qué sirven estos Voltitos Simplemente para echar Un poquito de Esa sustancia, ¿no? Raventizadora Venga Caballeros King Adiós No me hace mucha falta Ah, de hecho no tengo tanto dinero Un jefe por ahí Tengo que tener cuidado Porque estos se envisten Genial Qué suerte Oh A ver, a ver, a ver Pokémon GO me gusta Pero no tengo el suficiente dinero Ah Sigamos Uy Ay, ay Ay Uy, aquí creo que Me van a pegar Si o si Llevo resistencia O llevo Para que me dé más daño Con mamá Yo diría que resistencia Sí Uy Uy Desgraciado Vi la sombra Pero muy tarde Bueno, vámonos Sí Trepador Reina Contra este bicho Tampoco me he enfrentado mucho Sé que tiene brimstone Tiene Lado de convocación Y lo malo de El lado de brimstone Es que o lo puede hacer recto O lo puede hacer Para los lados Supongo que ese no es Este es el brimstone ¿No? Oh Uy Que me pegó A ver El brimstone Bueno Me da un poquito más de poder Adiós O por fin Y suerte La corona El libro Lo voy a llevar todo Creo A ver Dice Posibilidad de disparar Lágrimas que crean Una grieta Mientras tengas Un solo corazón Rojo Voy a llevar esto Y esto Me llevaría eso Pero No se activaría la corona Supongo Así que vámonos Contra madre Oh Aquí ya nada más es Llegar Con mamá Y es que se termine La cuestión es Llegar Con mamá ¿Dónde están? Ahí está Uy Me metí en un camino Muy malo Me pregunto si las manitas Pueden romper esos ¿Sí? Miren que lo estaba diciendo Y salió uno Por nuestra alta suerte Y porque nos subió La velocidad de disparo Y se lo comió Bueno Lo Explotó Supongo que sí Pueden romper esas También pueden romper Estas Caras Adiós Vamos Confiemos Vamos bien Tenemos buenas lágrimas Buena carencia de disparo Y buena vida Para lo que puede ser Pero Nunca Te tienes que confiar Porque vayas bien en un Punto Porque después Puedes liarla Con una simple jugada Y que se te vaya Todo Lo que has progresado Bien Mamá Vengo por ti De hecho Me voy a quedar aquí Para que saque su mano Vamos a ponerle Una bombita aquí Mamá Supongo que me va a indicar El Sí Ahí está Cuando se vaya a romper Y adiós mamá De hecho Llegamos Justo justo A la brancha De jefes Pero tenemos La maldición esta Así que nada Y Reto Completado Logro desbloqueado Tecnología 5 Y espero que les haya gustado Chicos Ya saben Dejen un like Compartan su like Hasta la siguiente Chicos Adiós Adiós Otro Do